Sus piezas se van encajando para las visiones que han estado trabajando durante todo este año. Y que nadie caiga en el desánimo porque en esta ronda de la mesa no cumplamos con los objetivos. Hay otra segunda ronda, hay que presentar los proyectos científicos científicos, estamos en Valor, en la Fuerza de Golea. Vamos a ver, Valor ha sido, ¿vale? Ya que te apretas. Ahora, vamos a ver la pregunta. Loca loca, te encanta la música, te toca 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 A la salida loca, loca loca, te encanta la música, te toca 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 A la salida loca, te encanta la música, te encanta la música Pon el nombre ¿Cómo se puede duplicar una? Los mencionas todo y luego las... No, pero duplicando todo Ah, acá te lo tengo Hola Ah, vale, sí Opa ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Gracias. Gracias. Gracias.